La aventura es parte de la variedad de opciones que ofrece NAPO a sus visitantes. Esta vez le invitamos a conocer Yanayaco, un lugar turístico ubicado a 5 kilómetros del cantón Archidona. Sus moradores decidieron implementar un proyecto de turismo comunitario en el sector. Como ustedes están viendo, tenemos atractivos naturales que nos ha brindado la naturaleza. Tenemos nueve cascadas y dos cavernas en diferentes ríos. En Yanayaco, que significa aguas negras, los turistas podrán disfrutar de senderos y sus hermosas cascadas de aguas cristalinas, donde usted puede refrescarse. También ofrecen comidas típicas bajo pedido. Bueno, la comunidad ofrece más todas las comidas típicas. Tenemos pollo crío del campo, tilapias, chontacuro, lo que es maquilluyo, chontayuyo. Entonces es lo que ofrece la comunidad. Bueno, más que todo, invitar a toda la ciudadanía que esté escuchando que visita Yanayaco. Tenemos atractivos naturales muy hermosos y que vengan con mucho gusto. Estamos recibiendo a todos los turistas. La prefectura de Napa apoya a los emprendedores turísticos de esta comunidad con trabajos de riego y drenaje para que los moradores mejoren su servicio y puedan dinamizar su economía mientras los visitantes disfrutan de la belleza natural. También agradecernos a la prefectura, al prefecto, por ese apoyo que está brindando a las comunidades que tienen esas iniciativas para el beneficio de las comunidades y para el bien común.